Me llama mucho la atención lo que nos comenta la doctora Janet, y es el hecho de identificar el sector, no solamente los artistas que pueden acceder, que son muchos, pero igualmente existen dentro de nuestro sector aquellos que ya tienen la seguridad social y salud cubierta. Pero si nosotros empezamos ese proceso que es la cuota inicial, podemos llegar a pasos más avanzados que en el imaginario, porque nosotros como que trabajamos en este, como consejeros trabajamos con el proceso, que sería un tema de riesgos profesionales que es muy importante para nosotros los artistas, que ese sería un paso posterior. Mi pregunta, una organización tiene una base de datos identificada. Identifica que, por decir algo, la mía, la mía tiene 500 artistas, ¿cierto? De los 500 artistas, 250, casi 300, tienen seguridad social y 200 pueden acceder a este programa. Yo puedo llegar a la Secretaría de Cultura, este banco de datos, esa información, porque vale la pena que los artistas que tienen seguridad social hagan esto o podemos generarle otro tipo de trámite para poder identificarlos. Como veo que las organizaciones pueden certificar la trayectoria artística del artista, y es una cosa importante que nos dijo la doctora en la reunión que tuvimos con ella en días anteriores en varias de las organizaciones. Y es que la organización empieza a avalar a partir del momento en que tiene su personalidad jurídica, ¿no? Eso es importante. Si yo tengo una organización de 5 años, yo no puedo dar más de 5 años a un artista como organización. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Queda como bueno compartir eso porque aquí estamos varias organizaciones y vale la pena. Pero mi pregunta es, si yo tengo un banco de datos y me interesa aportar a que la Secretaría identifique cuántos artistas estamos en la ciudad, ¿cierto? ¿Cuántos estuvimos en la ciudad? ¿Necesito que mis 500 artistas hagan este trámite o puedo enviar la información de mis 500 artistas de la Secretaría y solamente acceder a asegurarte solamente aquellos que tienen ese requisito? Nosotros hicimos un trabajo ya con la sociedad de gestión de los artistas de Colombia, que son arte dramático y con ellos lo que hicimos es, este proceso de asegurarte es individual. Entonces ellos como sociedad lo que tuvieron que hacer fue solicitarle a cada uno de sus artistas el aval para poder hacer el trámite. Y desde la sociedad de gestión ellos organizaron todo el proceso para certificar a la persona, enviar su registro de socialización y hacer el proceso de acreditación, pero bajo la autorización del artista. Las organizaciones, por ejemplo, tienen las bases de datos ya armadas. Pero acuérdense que si nosotros no hacemos el proceso de acreditación, para nosotros es como si la persona no existiera. A mí la Contraloría no me va a aceptar una base de datos de una organización X. La Contraloría solamente me va a aceptar el procedimiento que estableció la normatividad de JEP. Entonces, para eso es importante acreditarse. De hecho, si pensáramos el día de mañana en ampliar y generar un censo para todos los artistas de la ciudad, el censo tendría que traer un proceso de acreditación. Porque no es un censo de población, es un censo de artistas. Para una, digamos que es una población específica y por consiguiente pues tendríamos que demostrar que pertenecemos al campo. Asegurarte de estar empezando a levantar ese proceso. En el caso de los gestores culturales, la ley 387 habla que un gestor cultural es toda aquella persona que ayuda en el proceso de circulación y socialización de cualquier obra artística ante el público. Es decir, que un gestor cultural es aquella persona que gestiona que la actividad que ustedes realizan como artistas, realmente sea visualizada por el público. Para ellos los requisitos que son documento y identidad, la certificación de experiencia sigue siendo un requisito para ellos o de formación como gestor cultural. Y la socialización de las obras de ellos, pues obviamente no van a ser las obras de ustedes, pero sí que por ejemplo fueron gestores de un festival o de un, o de un, digamos que de una presentación en donde otros artistas pudieron hacer su proceso de socialización. Eso es lo que tiene estipulado programa para los gestores culturales. Por ejemplo, nosotros que hacemos gestión cultural dentro de nuestra, dentro de la parte poblacional. Por decir algo, las personas negras tienen unas tradiciones como el palenque, por ejemplo el festival de la marimba, todo eso, eso hace parte de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Los gestores culturales hacen por ejemplo festivales en donde se hace circular ese tipo de actividades para que nosotros no olvidemos donde venimos. Con diferentes empresas de radio y televisión. En la actualidad yo trabajo independientemente. O sea, soy productor independiente de televisión, por ejemplo en Teleamiga. Mi teleamiga no me paga, sino que yo ubico los clientes para poder mantener el espacio. Y ellos me producen a mí el programa que yo dirijo. El radio es la misma situación. El radio, en RCN y Hugo, pues casi toda la vida, tanto en Caracol como en Radio. Entonces, ¿cuál es la labor mía? Llevar a Sandra Milena, llevar a Manuel, llevar a todos los que están acá. Y exponerle al público cuál es la trayectoria de cada artista, cuáles son sus obras. Es decir, una especie de promotor. Y fuera de eso, pues en algunas oportunidades monto espectáculos para mostrar realmente ese salón. Entonces, lo que pasa es que yo estoy pagando pensión, estoy pagando mi salud a través de una EPS con altos costos, porque a mí me cobran alrededor de casi 240 mil pesos por prensa de eso, debido pues al estatus que yo tengo. Pero a la hora de la verdad, se me termina, por alguna circunstancia, esa buena suerte, entre comillas, que he tenido durante más de 35 años. Entonces, tengo que entrar en el medio de ustedes. ¿Podría entrar en ese aspecto? ¿El de progresión de gestión cultural? Claro. Claro que sí, él hace gestión cultural. ¿Él los apuntó a todos? Claro. ¿Lo promocionaron? ¿A lo largo de tantos años? En tu caso, mientras estés haciendo la cotización a pensión que le ha ido a quien me ha preguntado al señor, yo siempre les he aconsejado que es preferible que continúen en el régimen ejecutivo y terminen a hacer su cotización a pensión. Ya, si por un caso muy extremo, ustedes ven que definitivamente no van a tener por qué hacer esos pagos, pues nosotros sí les podemos subsidiar salud. En el distrito existe una entidad que maneja todas las sociedades sin ánimo de lucro, organizaciones que se llaman CIPEN. La maneja la Secretaría General. Todas las organizaciones legalmente constituidas tienen que estar registradas ahí. Entonces, cuando a mí me llega un documento de alguien, por decir algo, me llega un documento de un OPAC, a mí me toca entrar al CIPEN y buscar que el OPAC exista, desde hace cuánto existe, quién le delegó la personería jurídica, quiénes son sus representantes, y si por ejemplo dicen que el representante legal o el secretario son Pedro Pérez, la certificación la tiene que firmar Pedro Pérez y no Marina X. El proceso es muy riguroso, uno, dos, y nosotros contamos con algo que se llama IDARTES, que es el Instituto de las Artes. Y en el IDARTES hay unos equipos de trabajo constituidos por músicos, artistas dramáticos, por artistas plásticos, y con ellos hacemos periódicamente un ejercicio de evaluación sobre todos los procesos que han dejado. Entonces, no hay, o sea, nosotros no tenemos aquí dentro del proceso pedacitos en donde se nos pueda curar la gente. Bien, cuando hablamos de gestores culturales, resulta que los famosos gestores culturales se han convertido en los derroteros de los músicos. Y, ¿qué quiere decir esto? Que hacen contratos y, desgraciadamente, por la falta de oportunidades de la obra de los músicos, resultan contratándonos a unos precios absolutamente irresolos. Yo pienso que en realidad, no sé si realmente, ¿quién es gestor cultural? Primero que todo, y segundo, que los músicos avalemos si vale la pena que alguien reciba esos beneficios, porque aquí se están llevando acá una cantidad de festivales por gestores culturales que se están aprovechando del trabajo realmente de los artistas. Ahora, los músicos, estamos pensando que debemos de crear empresas culturales, pero administradas por el Estado, porque por lo particular nos damos cuenta que cuando un músico viaja al exterior, viaja a poner realmente su cuerpo y su trabajo porque los demás los están explotando. Entonces, creo que si hay una seguridad social para el artista, debe ser vigilada por las entidades oficiales para que esos gestores culturales dejen de abusar de la buena fe, del trabajo y de la necesidad del músico.